¿Qué es la responsabilidad de las personas en los principales ejes viales? ¿Qué es la responsabilidad de las personas en los principales ejes viales? ¿Qué es la responsabilidad de las personas en los principales ejes viales? ¿Qué es la responsabilidad de las personas en los principales ejes viales? ¿Qué es la responsabilidad de las personas en los principales ejes viales? ¿Qué es la responsabilidad de las personas en los principales ejes viales? ¿Qué es la responsabilidad de las personas en los principales ejes viales? Sí, como les decía anteriormente, estas tropas que fueron, o que llegaron más bien al departamento de Arauca, estas nuevas tropas, lo que hicimos fue reforzar ese dispositivo de ese eje vial tan importante que es la Ruta de los Libertadores. Nosotros somos conscientes que ese eje viales es uno de los ejes viales más golpeados por estos grupos armados organizados donde salen a cometer sus actos ilícitos. Entonces, hemos colocado más tropas sobre ese eje vial con el fin de poder seguir contribuyendo a la seguridad y a la movilidad del pueblo araucano. ¡Gracias! ¡Gracias!